Decir si ha pensado en algún momento en renunciar. No, ¿por qué? Es que nosotros estamos haciendo un trabajo que nos encomendaron. Yo no voy a ser tan cobarde, entonces, ante la primera dificultad voy a renunciar. Yo no le estoy quitando plata a nadie, no estoy haciendo nada indebido. Podrán decir, pues claro, hablar de las personas, decir que es mitómano que se auto... ¿qué? Amenazó. Pues yo no creo que yo mismo voy a ponerme a pagar panfletos para poner en toda la ciudad y venir a colgar gallinas, porque es que ustedes vieron las gallinas que se colgaron aquí afuera. O sea, eso para nada, yo no he pensado en renunciar. Yo tengo obviamente una junta directiva que me rige. En el momento que la junta directiva decida que yo no soy útil para el club, sabré dar el paso al costado, pero mientras tenga el apoyo de la institución y de la junta directiva, yo estoy obviamente velando por los intereses del club y no quiero tener conflictos ni con la Barra del Sur ni con ninguna hinchada. Simplemente que acepten que es el momento de que presten una colaboración al equipo, pero más por el amor por el equipo y no por el beneficio económico.